El rally argentino es creer que todo se puede, es toda la Argentina, todas las superficies, todos los climas, es que no te tiemble el pulso, ganarle al vértigo con la adrenalina, es no tener miedo a nada pero respeto a todo, es convertir toda curva en peligrosa, es perder una rueda pero no un segundo, es que lo único que duela sea abandonar, es ir contra reloj, contra la naturaleza, contra todo, saltos, derrapadas, subidas, bajadas, puentes, charcos, fanáticos, palos, festejos, todo esto es el rally argentino.